¿Cómo te sientes mía? Digo en un piecito en tu vida Tienes una porquería ¿Qué tal la hice para él? Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se enterice para qué soy dueña de usted Si el riso un poco me lo sé y no me lo sé Tú no me conozco Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes en mi amor Yo me siento tuyo